¡Suscríbete al canal! Y donde está en las filas con los mejores exóticos No sé, sea Xotas, sea Okama Power, sea Pimpin, lo que sea Vengo por los retos grandes y hoy lo acabo de demostrar Yo no necesito ningún respaldo Entreno y estoy preparado para subir a un ring y demostrarles que puedo con esto y más Comentas al final que tú decidiste salir en el Trill Out, ¿cuál fue la razón? Fueron temas personales que en su momento no pude comentar Pero pues también nunca sentí ese ararropo, ese apoyo Entonces por eso decidí prepararme Por eso decidí tocar puertas Y por eso decidí hacer Trill Out para demostrar de lo que está hecho Vixota Vienes enfrentando a las Xotas, no está Diva Salvaje lesionada Pero cuando regrese buscarás a hacer alianza con otros exóticos para enfrentarlos Yo no sé si otros exóticos estén al nivel o les interese enfrentar a las Xotas Yo quiero las cabezas grandes y las cabezas grandes son las Xotas Así que voy por ellas, sea con quien esté en pareja, en tercia o yo sola ¡Gracias!